Y nos vamos bailando por guardianes de la sierra ¿Qué tal amigos? Nosotros somos guardianes de la sierra Un saludo especial para todos los compas que se encuentran en los Estados Unidos Por acá estamos grabando un videoclip, esperenlo próximamente Nos vemos para que nos apoyen, saludos amigos Saludos, saludazos